¿De verdad, tío John? ¿No te gusta mi comida? No, Jenny, no me gusta tu comida. Mira, el pan está muy quemado. Las patatas fritas y las zanahorias están tan sucias. ¿Ah, sí, tío John? Sí, me voy a otro restaurante. Espera, tío John. ¿Eh? ¿Qué pasó? Me debes 50 dólares. ¿Eh? ¿Por qué tengo que pagar? La comida es muy mala. No quiero pagarlo. ¿En serio, tío John? Sí, lo siento. ¿Eh? Esto es muy triste, chicos. Hola, Jenny. Hola. ¿Por qué estás tan triste, Jenny? Porque perdí un cliente. ¿Eh? ¿Y por qué, Jenny? Porque mi comida es mala. Por eso no me paga. Eso no me lo creo, Jenny. Pediré comida de tu restaurante. ¿Me das pasta y un zumo de naranja, por favor? Vale, Emma. Marchando. Tu comida está lista, Emma. Gracias, Jenny. De nada. ¿Eh? ¿Qué pasa, Emma? Jenny, la pasta no está lista. Mira. Ya hay una mosca en el zumo de naranja. ¡Oh! ¿Eh? Déjame ver, Emma. Jenny, hay muchas arañas y bichos aquí. ¡Oh, no! Toda la comida está muy sucia. ¿Y? Por eso perdiste clientes, Jenny. ¿En serio? ¿Qué hago? No te preocupes, Jenny. Te ayudaré a limpiar y luego te enseñaré cómo hacer la comida. Gracias. De nada, Jenny. Primero tenemos que sacar todos los bichos y tirar la comida mala. Vale. Ya hemos terminado, Jenny. Ahora te enseñaré cómo cocinar. ¡Bien! Primero ponemos agua en la olla. Luego añadimos la pasta. Y encendemos un fuego. Ahora hagamos la salsa para la pasta, Jenny. ¿Sabes dónde está la salsa de tomate y la carne? Aquí tienes, Emma. Gracias, Jenny. Pongamos la carne aquí y la salsa de tomate. Ahora echemos la sal y la pimienta negra. Emma cocina muy bien, chicos. Creo que ya está hecho, Jenny. Así es como se hace la pasta. Oh, creo que lo he entendido todo ahora, Emma. Gracias. De nada. Hoy no hay restaurantes que vendan mucha comida. Tengo mucha hambre. ¡Hola, tío John! ¿Eh? ¿Qué pasó, chicas? Toda la comida de mi restaurante es buena ahora. No te creo, Jenny. Antes hiciste una mala comida, ¿recuerdas? Ahora estoy mejorando porque Emma me enseñó a cocinar. ¡Sí! ¡Dale otra oportunidad! Hmm, está bien. Te doy una oportunidad. ¿Me das arroz con pollo y un zumo de naranjas, por favor? Vale, marchando. Por favor, siéntate. Bien, gracias. Jenny, te ayudo con el zumo de naranja. Y yo hago el arroz con pollo. Cocinemos el pollo. Pongo el pollo dentro de la sartén. Echo la sal y la pimienta negra. Y enciendo el fuego. Ahora cogemos una naranja y la lavamos. Lo siguiente es hacer el arroz. Cierro y presiono el botón. Creo que el arroz está hecho, chicos. Vamos a sacarlo. Emma, ¿es buena mi comida? Tiene buena pizza, Jenny. Pero hay que poner más verduras, ¿ves? Vale. Voy a por algunas verduras, Emma. Espera, Jenny. ¿Qué pasó, Emma? Primero tenemos que lavarlas, Jenny. Te ayudo. Ya terminé, Jenny. Te ayudo a ponerlas. Gracias. De nada. Ahora dáselo al tío John, Jenny. Vale. Aquí está tu comida, tío John. ¡Guau! La comida tiene muy buena pinta, chicos. Mirad. Tengo pollo a la parrilla. Arroz con una carita. La ensalada fresca. ¿Cuánto cuesta, Jenny? Cuesta cinco dólares. La bebida está incluida. ¡Guau! Es súper barato. Aquí está tu dinero. Gracias. Gracias. Adiós, chicas. Adiós. Gracias por ayudarme, Emma. De nada. Ahora tengo mucha hambre, Jenny. ¿Me puedes hacer pan con huevos, por favor? Vale, Emma. Te lo preparo. Aquí tienes, Emma. Gracias. ¡Guau! Tiene muy buena pinta, chicos. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado. Suscríbete a nuestro canal y aclímenle al botón de la campana. Hasta la próxima. Adiós.